Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre la tibieza, sobre los tibios. Se dice, cuídate de los tibios, de aquellos que no tienen capacidad de decisión y que son timoratos al tratar temas de tipo político, torales, sociales, inclusive de tipo religioso. Los tibios no son honestos, no dicen la verdad, tampoco son íntegros porque no practican principios y valores. Soy partidario del derecho natural y de los derechos fundamentales del hombre y de la mujer, por eso en nuestro actuar diario no debemos ser ni tímidos ni tímidas. Muchas gracias.